Móvil de emergencia Buenos días, la policía preventiva reporta la detención de un joven a quien se le acusa de robo. También se detuvo a un sujeto por acusarlo de violencia doméstica, entre otras detenciones. El día de hoy se ha detenido una persona por suponerlo responsable de violencia doméstica. Esta persona al momento de la llamada del 9-1-1, la policía nacional se apersonó, de inmediato se le dio búsqueda, ya que en el momento que verificó que la policía nacional iba en camino, esta persona se intentó dar a la fuga y se encontró en unas pocas cuadras de la casa donde él habita y se le dio detención. Autoridades del Hospital General Santa Teresa brindan detalles acerca del fallecimiento de varios recién nacidos en este lugar. Algunos casos todavía están por investigación. Un caso de una señora que reportan de la haces fue referida de la clínica y al bebé venía sin frecuencia cardíaca fetal, es decir, que se cataloga como un óbito, es decir, un recién nacido muerto de forma extra hospitalaria, ¿verdad? Que por alguna situación, probablemente alguna malformación congénita del bebé, normalmente fallecen dentro del útero de la madre y no desarrollan todo su tiempo, era su periodo de nacimiento. Luego de que una familia perdiera todo en la colonia mazarela de la ciudad de Comayagua, tras un incendio que consumió todas sus pertenencias, un grupo del programa Vida Mejor ayudó a retirar los escombros y pronto se reparará este hogar. Bueno, aquí ellos tenían provisionalmente unos cuartitos con Playboy y todo, y ahí es donde se originó el problema, hubo un cortocircuito, ahí fue donde se prendió en llamas. Pero bueno, estamos analizando, viendo de qué manera se les apoya, se les colabora y obviamente hacerles algo mejor que como ellos antes vivían. Tras varias denuncias originadas en la sala de labor y parto, hablamos con los usuarios quienes denuncian cobros muy altos en las atenciones médicas. No les gustaría mucho, es porque los cobran dinero, o sea, a mí ya me hicieron el favor, pero gracias a Dios a los demás, a saber cómo les irá a tocar. ¿Cómo te lo tocó pagar a usted? A mí me tocó pagar 400 lempiras, cobran por una, por la pinta de sangre, si no tiene que donarla a uno, yo no tengo ni dinero, ¿verdad? O sea, nosotros somos pobres, somos de cortos recursos y no podemos, no, ni casa, ni a dónde dormir tenemos, ni siquiera, nada. Le recordamos escucharnos a través de la frecuencia de radio 94.7 FM de HCH. Buenos días. Móvil de emergencias.